buenos días bienvenidos a todos y a todas a este espacio de conectando con en esta ocasión bueno tenemos el placer de conectando con fujitsu como sabéis esta actividad forma parte del programa recinque en digital es una de las bueno de las actividades que por supuesto junto con la formación más estáis valorando porque es un espacio que os permite conocer muy de cerca la empresa con la suerte de contar bueno con las personas que forman parte de ella con la propuesta de valor y además con la oportunidad por supuesto de preguntar os agradecemos enormemente las preguntas que habéis lanzado y las que podéis lanzar a través del chat formáis parte de red thinking digital y bueno para nosotros es un orgullo desde human es instituto el poder realizar este tipo de iniciativas que lo que queremos es formar y desarrollarse en competencias digitales pero sobre todo porque es una de las grandes oportunidades ahora mismo dentro del mundo laboral es necesario acelerar los planes de formación para desde luego poder cubrir todas esas oportunidades y seguir desarrollándose en vuestro puesto de trabajo bueno yo no me he presentado creo que ya me conocéis pero soy julia rodríguez directora de desarrollo de human es instituto y os saludo en nombre de todo el equipo que está detrás de human es instituto y tengo el placer de presentar a seretora de miletik que es la directora de recursos humanos de fuji suya stefania valencia responsable de riesgo tecnológico de fuji su bienvenida buenos días en este espacio donde vamos a compartir casi un café con no con con todas las personas que están al otro lado de la pantalla y que además os comentamos que también este espacio queda grabado se subirá al córner digital y tendréis oportunidad bueno pues de volver a verlo o aquellas personas que no han tenido oportunidad bueno pues poder acceder y tener esta información de primera mano el programa de red thinking digital como sabéis está bueno además de apoyado por empresas como fuji su nuestro partner es cisco que hace posible estas formaciones en ciberseguridad en redes y en programación de redes con lo cual también espero que estéis muy muy avanzados animo muchísimo a que hagáis un sprint final en estas semanas que parecen largas pero son cortas para poder terminar pues esta formación y tener con éxito bueno garantizar esa esa beca sin más si de zade te doy paso para que puedas dar la bienvenida gracias pues muchas gracias julia pues bienvenidos a todos a mí para mí es un placer como comentaba julia el poder estar aquí hoy con vosotros estamos en fujitsu fujitsu es una multinacional de origen japonés y la verdad es que yo creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos dentro de fujitsu es la cultura nuestra forma de hacer y es una cultura a largo plazo por tanto uno de los primeros mensajes que a mí me gustaría daros es que todo lo que estáis haciendo por apostar por vuestro futuro por vuestro desarrollo es importantísimo y nosotros dentro de fujitsu tenemos los espacios y ahora veréis porque nos presentará nos presentará a mi compañera estefanía un poquito más en detalle de todas las cosas que podemos hacer en el fujitsu y donde podríais encajar pues nos gusta tener personas y colaboradores de largo plazo no además tenemos una filosofía en la cual cada uno de nosotros nos gusta que sea con nosotros mismos tenemos un programa que se llama y completo y yo en donde cualquiera de nosotros puede tener espacio siendo del origen que sea del del género que sea de las capacidades que tenga puede tener un espacio con nosotros entonces a mí me gustaría daros la bienvenida a animaros como decía julia a que efectivamente hagáis un sprint final yo creo que el futuro ahora mismo están las tecnologías de la información todas aquellas personas que se estáis formando vais a tener un futuro seguro dentro del de nuestro sector y yo tampoco quiero gastar un poco más tiempo en lo que sería a mí mi presentación prefiero darle el paso a estefanía y luego tener tiempo para contestar las preguntas que sé que habéis hecho y me gustaría poder contestar directamente a todas las que hayáis podido plantear así que bienvenidos a esta esté conectando con fujitsu y estefanía cuando quieras te doy palabra fenomenal muchísimas gracias tanto a julia como se resta de por la introducción encantada también de estar participando esta mañana en este foro y que y conoceros también y que me conozcáis todos vosotros eh igual no hago extiendo a el mensaje que 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 ha dicho mi compañera xerezade animaros a seguir adelante no en este camino y yo en lo personal pues quiero compartiros esta mañana un poco eh sobre fujitsu vale para que nos conozcáis eh vale fujitsu en un vistazo no aquí tenéis eh antecedentes de nuestra compañía que son eh yo creo que claros indicadores de todo el crecimiento eh que hemos tenido y estamos teniendo no eh pues eh existimos desde 1935 estamos en 154 países ya somos más de 130 mil empleados eh somos el tercer proveedor de servicios tic a nivel mundial vale y bueno aquí tenéis otras cifras eh nuestra historia digamos en nuestra línea de tiempo pues demuestra que hemos ido siendo eh un crecimiento paulatino hemos tenido un crecimiento digamos muy eh alineados digamos con las necesidades que nos representaba cada vez el 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 sector no eh de la tecnología de tal forma que ahora en el momento en el que estamos es en fujitsu humans que precisamente es eh nuestro eslogan actualmente y que nos representa y con el que nos sentimos eh comprometidos no eh eh demuestra nuestra determinación para construir nuevas posibilidades a través de la conectividad de la gente tecnología y las ideas eh creando un mundo sostenible que es también eh otra de nuestras filosofías y valores principales creer eh siempre en la innovación en la tecnología pero siempre acompañada de la sostenibilidad ¿vale? ¿Cuál es nuestra visión del mundo en el 2030? Pues un lugar donde tanto las personas los lugares como las cosas estén conectadas para resolver los problemas sociales y generar innovación creando un futuro más eh verde y sostenible ¿no? A través de la integración y como decía de la bienvenida de la bienvenida digamos a cualquier persona eh sea eh con las características que sean y siempre siendo nosotros mismos ¿vale? Aquí tenéis un un en un vistazo todas las problemáticas que nosotros eh esperamos poder colaborar a resolver ¿no? A través de esta filosofía de Fujitsu U-Bans ¿vale? Pero sin entrar mucho más en detalle eh insistiros nosotros en lo que creemos es en la tecnología e innovación pero siempre teniendo al ser humano y a la sostenibilidad en el centro ¿vale? Esos son nuestros valores principales y aquí los tenéis repartidos en siete áreas donde ponemos focos y donde hemos eh eh sido muy concretos ¿no? Y los hemos eh aterrizado de la forma más posible eh de la mejor forma posible ¿verdad? ¿vale? Eh como veis igual eh se destaca pues la sostenibilidad la eh eh el usuario como centro de nuestro eh de nuestro hacer digamos ¿vale? Eh la salud eh la confianza en los servicios que creamos a través de la tecnología y la innovación y el entorno digital ¿vale? Ya entrando más en materia de la que nos ocupa ¿vale? No sé si alguno de vosotros se atreve digamos a a decir ¿qué conocéis o qué habéis escuchado de Fujitsu más hacia el sector de la ciberseguridad ¿vale? De la seguridad de las redes de las comunicaciones ¿qué sabéis? ¿qué habéis escuchado? No sé si alguno de vosotros eh lo puede decir tanto desactivando el el micrófono o poniéndolo en el chat ¿vale? a ver alguno lo que deseos ocurra aquí no hay respuesta mala lo que deseos ocurra que habéis escuchado antes de Fujitsu mira aquí creo que tenemos una respuesta nada la verdad vale perfecto pues Fujitsu el silencio efectivamente ¿no? eh no nos vamos a engañar eh almacenamiento de datos mira esta respuesta me 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 alegra mucho la verdad porque bueno continuando ¿no? eh lo que más se nos escucha y por lo que más se nos conoce es precisamente por los por los sistemas de recondicionado ¿no? y de hecho que hubo un anuncio publicitario eh que hizo mucho eh digamos que fue muy popular ¿no? eh ¿qué pasa? que realmente nosotros estamos siendo un gran eh jugador de ciberseguridad y lo que pasa es que no lo conocemos ¿no? eh eh ¿qué estamos haciendo en España? y fijaros España fue la primera filial que sale que creó Fujitsu eh después de Japón hace ya casi cincuenta años ¿vale? tenemos a nuestra presidenta Ángeles Delgado y luego hemos recibido múltiples premios precisamente por todas nuestras capacidades en tecnología innovación Big Data aquí tenéis alguno de ellos estamos certificados en normas como y estándares eh y buenas prácticas tales como la ISO 20.000 la ISO 9.000 la ISO 27.001 ¿vale? somos ya al cerca de 2.800 empleados en la solo en la filial española ¿vale? somos muy especialistas en ofrecer servicios especializados según el sector en el que nos encontremos estamos muy eh esparcidos digamos en el sector público en el sanitario en los servicios financieros en el manufacturing en justicia ¿vale? y eh ¿cuál es la nuestra naturaleza del negocio? pues estamos comprometidos con la co-creación digital ¿vale? mezclando el conocimiento de negocio con la tecnología y la innovación acompañando a nuestros clientes en ese recorrido de transformación digital y estamos haciendo foco en áreas clave que ahora voy a comentar más en detalle nuestras prioridades es ser el partner de confianza de nuestros clientes para la transformación digital fomentar la cultura que os decía muy centrada en el cliente siempre acompañando la tecnología y la innovación eh al usuario al ser humano y todo para que mejore ¿no? nuestro estilo de vida eh y utilizando de la mejor manera de la forma más eficiente posible estos recursos ¿vale? eh a nivel de España también hubo un momento en que nos planteamos pues la necesidad de dar un giro ¿no? en nuestra estrategia ¿en qué sentido? pues creamos lo que nosotros llamamos las microempresas porque había ciertos sectores del mercado que como os he dicho nuestro crecimiento es paulatino y acompaña siempre pues a las necesidades del mercado eh entonces eh se planteó la necesidad de que en tres sectores específicos necesitábamos acudir con más agilidad responder con más eh eficiencia digamos las necesidades de nuestros clientes y estas áreas son ciberseguridad cloud y digital ¿vale? eh esto precisamente lo que nos permite es estar a la altura digamos de esta de este camino de transformación digital que están recorriendo muchos de nuestros clientes o incluso hay clientes que ahora ya nacen digitalizados precisamente por la era en la que nos encontramos y de ahí que tanto Sherezade como yo os insistamos en que sin duda el futuro va a ir acompañado y continuará a estar acompañado eh acompañado de las tecnologías ¿no? de la información estamos tenemos contamos con presencia en Europa a través de esa eh estructura y como veis aquí tenéis algunos de los países donde estamos presentes ¿no? también estamos en el Reino Unido, en Holanda, en Francia, en Bélgica ¿no? eh aquí algunos datos interesantes en España ¿dónde estamos? estamos en Barcelona, estamos en Madrid, en Valencia, en el en el en Sevilla que es donde tenemos precisamente instalado nuestro SOC certificado en esquema nacional de seguridad con nivel alto ¿vale? y también pues tenemos un centro en Málaga que precisamente no sé eh aquí yo quiero hablar de uno de los proyectos más importantes que tenemos y es eh si alguno de vosotros es cliente de CaixaBank ¿no? uno de los bancos más importantes y no el más importante aquí en España y os habéis acercado a un cajero pues el cajero de CaixaBank pone Fujitsu ¿no? precisamente porque hemos sido nosotros quienes hemos desarrollado en conjunto con ellos el sistema biométrico ¿no? eh que está incorporado en esos en los cajeros con lo cual bueno la fábrica de esos cajeros automáticos precisamente está en Málaga ¿no? ¿vale? eh luego a nivel de eh microempresa de ciberseguridad que es a la que yo pertenezco y donde represento ¿no? esa eh ese perfil de responsable de riesgo tecnológico pues comentaros muy por encima para que nos dé tiempo de hablar con vosotros y y de responder a vuestras preguntas pues qué catálogo de servicio estamos trabajando ¿vale? por una parte pues estamos haciendo foco en el security consulting que es la parte que yo lidero en tanto en por la parte de riesgo tecnológico como de cumplimiento normativo ¿vale? y aquí bueno estamos haciendo gestión de riesgo tecnológico con nuestros clientes cumplimiento normativo eh continuidad de negocio análisis eh gap para múltiples temas como puede ser por ejemplo tenemos un servicio bastante interesante que es el del ransomware assessment ¿vale? que es analizar qué tan expuesto estás a un ataque de ransomware ahora precisamente que es el día a día en las noticias y en la realidad eh de todas las organizaciones eh sin importar el sector tamaño etcétera ¿vale? luego también te somos muy buenos en la protección del endpoint ¿vale? con esto me refiero a la protección de los puestos de trabajo tenemos casi alrededor de 200.000 puestos de trabajo que estamos liderando nosotros los servicios de protección ¿vale? eh también en gestión de identidades y protección de el perímetro ¿vale? y luego también estamos eh cada vez eh creciendo más en servicios de detección y respuesta ¿vale? tanto para la eh parte de CIEMS de eh detección de eventos y y también para eh dar respuesta a algún posible incidente ¿no? eh y manejamos las operaciones insisto aquí desde nuestro SOC en en Sevilla que es eh eh como ya os he dicho también certificado en el esquema nacional de seguridad ¿vale? esta parte bueno es para que os quedéis con que Fujitsu ofrece un servicio end to end a todos nuestros clientes es decir tenemos la capacidad tanto de hacer la consultoría como el despliegue la implantación y la operación de un sistema y así garantizamos pues que eh la optimización y la eficiencia en la prestación de nuestros servicios que os decía eh también nos gusta trabajar en equipo nos gusta trabajar en conjunto con otros equipos especializados dentro de Fujitsu y aquí ya está con la parte de cloud y de digital ¿vale? yo creo que una de las ventajas de la seguridad y de todo el mundo de los sistemas eh en general pero en particular de la seguridad es que es transversal ¿vale? afecta a toda la compañía antes se nos veía a las que nos dedicamos a sistemas o a seguridad pues como eh que da soporte al usuario ¿no? yo creo que ahora ya nos damos soporte ahora nos hemos convertido en parte de la compañía precisamente porque todos los procesos se sostienen a través de la tecnología y los sistemas de información y de ahí la necesidad de que estemos trabajando en equipo ¿no? por eso nosotros también trabajamos con equipos expertos tanto por la parte de digital como de cloud y en general en la compañía estamos todos alineados con los valores y principios y filosofía de Fujitsu que ya os he mencionado antes ¿vale? aquí eh ya para ir finalizando y que y dejar espacio para vosotros también pues destaco algunos de los proyectos más relevantes que hemos hecho en este último año para que veáis cómo estamos aterrizando ¿no? y cómo se está materializando esa filosofía que os decía de acompañar eh nuestros servicios eh pero siempre con foco en la sostenibilidad el ser humano en mejorar en en general el estilo de vida de todos ¿no? pues estamos participando en proyectos de auditoría de sistemas biométricos de voz ¿vale? eh y servicios de oficinas técnicas de seguridad en una fintech ¿vale? esto esto para que esto para que lo para que lo eh entendáis pues es un un servicio innovador que empezamos a implantar ante la necesidad de nuestro cliente decir oye yo estoy permitiendo transferencias interbancarias a través de la voz entonces de autenticación por voz entonces necesito que me digáis que tan vulnerable o no es el sistema ¿vale? perfecto pues estuvimos ahí ¿no? estamos implantando servicios de protección y detección de incidentes en la industria de los paneles solares para que veáis que todo tiene que protegerse ¿vale? esto no sé si os lo habíais imaginado que era así pero efectivamente también es una industria que en donde estamos participando ¿vale? eh servicios de respuesta de incidentes en un cliente del sector asegurador lo que ya os he dicho también en cuanto a 200 a protección del puesto de trabajo y más de 200 mil puestos luego estamos gestionando servicios de parches simulación de ataques en el sector financiero es decir una serie de de referencias que al fin y al cabo demuestran nuestro compromiso con la filosofía que antes os exponía ¿no? así que bueno aquí tenéis también algunos de los clientes donde estamos participando directamente a través de nuestros servicios tanto de la parte de ciberseguridad concretamente para la parte de redes pues destaco clientes tales como el patrocinador ¿no? de este evento como Cisco como Vodafone de esa parte digamos si queréis luego al responder las preguntas os digo quién nos podría responder mejor pero bueno al fin y al cabo lo que estamos haciendo yo creo que demuestra todo lo que os he venido comentando es decir ese acompañamiento a la estrategia de transformación digital de nuestros clientes y espero que después de esta presentación pues os quedéis con que somos muchísimo más que el producto que más habéis escuchado antes sino que también somos prestadores de servicios y sobre todo que queremos seguir siendo protagonistas en esta en este camino de crecimiento de las tecnologías ¿no? Yo Estefanía si me permites para terminar esta parte sí que me gustaría añadir que como empresa de servicios el valor más importante que tiene la empresa es la persona por tanto todas las personas están en el centro también dentro de lo que es nuestra compañía entonces para que tengáis un poco la visión tanto de hacia dónde vamos hacia afuera pero también que conozcáis un poquito lo que hacemos internamente de cuidado también de nuestros empleados como sé que hay varias preguntas que van en esa línea pues yo creo que vamos a ir respondiendo en función de las preguntas que hayáis ido haciendo si te os parece Julia nos das tú las preguntas nos comentas tú las preguntas o Sí, perfecto venga pues estupendo y muchísimas gracias por la presentación desde luego a lo que a mí respecta que a veces conozco más cosas de Fujitsu me parece que de verdad que enhorabuena es una empresa increíble y una empresa fantástica para poder trabajar mirar hay una primera pregunta que está muy relacionada con precisamente los puestos o los perfiles que busca Fujitsu y concretamente preguntan qué puestos tienen o hay en Fujitsu con experiencia en redes y seguridad y en general qué perfiles estáis buscando en este momento bueno pues desde el punto de vista de perfiles la verdad es que nosotros tenemos una amplia gama de posiciones que están ahora mismo abiertas de hecho puedo decir que me parece que en el último mes pues hemos incorporado creo que son cerca de unas 40 personas y cuando digo incorporado son personas con y sin experiencia quiero decir que nosotros tenemos ahora un programa muy importante de incorporación a nivel de profesionales sin experiencia porque queremos también que empiecen a formarse y a crecer con nosotros entonces todo lo que tiene que ver con ciberseguridad todo lo que tiene que ver con el data analytics ahí tenemos bastantes posiciones seguimos teniendo posiciones de desarrolladores en fin hay múltiples posiciones en donde seguramente muchas de las personas que están ahora mismo en este proceso de formación podrían tener cabida yo recomiendo que entren en la página web nuestra de Fujitsu y dentro de Fujitsu ahí pueden ver cuáles son todas las posiciones que tenemos abiertas ahora mismo pues fenomenal Serezade porque un poco la línea que comentabas creo que respondes la siguiente pregunta y es a que cuál es la situación o cómo está la situación laboral y qué oportunidades tiene con Fujitsu precisamente para las personas que están formando a través de este programa de red thinking digital y no tienen experiencia pero me parece que tienen cabida totalmente por lo que comentas, ¿verdad? Sí, tienen cabida es verdad que necesitamos que traigan un cierto background de tecnología que hayan estudiado algo en estas áreas de tecnología pero realmente nosotros es que apostamos por la persona a nivel holístico la persona con todas sus cualidades para nosotros una de las cualidades más importantes a la hora de la incorporación tiene que ver con la capacidad de aprendizaje para nosotros es importante que las personas y lo voy a decir así pero nunca se termina de aprender nunca se termina de estudiar entonces yo sé que seguramente los chavales están ahora deseando coger vacaciones y terminar este ciclo pero en la empresa no terminas nunca de aprender no terminas nunca de conocer y siempre te estás pues de alguna manera reciclando y haciendo un upskilling de tus capacidades pero la parte soft para nosotros es muy importante porque realmente la tecnología se aprende y bueno pues te puede costar más o menos pero la aprendes pero el tener una unos competencias que llamamos nosotros de soft skills pues como es esa la capacidad de trabajo en equipo como es la capacidad de levantarse ante un fracaso no siempre todo nos sale bien a la primera y ahora está muy de moda la palabra resiliencia pero buscamos también personas resilientes ¿por qué? pues porque a veces un proyecto pues no va como queremos que vaya a veces el cliente te cambia el paso y te lo cambia en el minuto menos uno y entonces pues no te puedes desanimar tienes que seguir avanzando y tienes que seguir aportando entonces en ese sentido parte técnica importante pero lo más importante son esos otros valores o esas otras competencias que para nosotros son importantes que tienen que ver con el aprendizaje con la agilidad etcétera pues totalmente además lo compartimos ya sabes en este programa de Red Thinking Digital porque ellos tenían un módulo formativo en temas de soft skills pero esto al final como dice el refrán la velocidad se demuestra andando y es practicándolo y poniéndolo en valor hay otra pregunta porque también que estamos potenciando igual que vosotros y en este programa conjuntamente la diversidad y la inclusión y hemos querido favorecer unas becas para personas con discapacidad precisamente nos pregunta una persona acerca de las personas con discapacidad que ya están integradas en Fujitsu aproximadamente si tenéis el dato de cuánto tiempo llevan contratadas qué tipo de perfil o qué tipo de posiciones son las que están realizando porque a veces un sesgo más bien técnico por deberse a temas físicos que abundan en el departamento de programación y adicionalmente recogiendo otra pregunta a otra persona qué oportunidades hay dentro de Fujitsu para personas con discapacidad bueno pues a ver yo voy a ser muy honesta nosotros a nivel de discapacidad estamos empezando empezando un camino llevamos ya un par de años o por ahí pero tenemos dificultad en encontrar perfiles con discapacidad que puedan incorporarse dentro de la organización y no porque nosotros no queramos sino que por alguna razón pues no nos llegan esos perfiles y tenemos incluso pues algún acuerdo con organizaciones que trabajan con personas que tienen unas capacidades diferentes pero no han sido capaces de hacernos llegar a sus currículum tenemos un porcentaje muy pequeñito dentro de la organización de personas con discapacidad yo creo que nos llegamos al 1% ¿vale? y somos 1.800 profesionales por tanto porcentaje es pequeñito en cuanto al tipo de discapacidad pues puedo deciros que también es difícil de saber ¿por qué? porque hay alguna discapacidad que es visible que entonces es muy fácil de saber pero hay otras discapacidades que no son visibles por tanto mientras la persona no lo quiera aflorar y no siempre la persona lo quiera aflorar pues tampoco podemos tener el dato los que sí conocemos que están trabajando con nosotros pues están trabajando en áreas de consultoría por ejemplo tenemos una persona que es sordomuda mudanos sorda y esta persona por ejemplo está además trabajando en la parte tecnológica de desarrollo de soluciones ¿no? para determinados clientes pues además está trabajando en uno de los pilares del RSC nuestro que tiene que ver con diversidad e inclusión precisamente poniendo foco en que podamos evolucionar en la parte de inclusión de personas con capacidades diferentes nuestro objetivo es poder hacer una mayor incorporación dentro de Fujitsu y tenemos un objetivo para el 2030 y nos gustaría o sea que todas las personas que consideren que tengan una capacidad diferente y que quieran participar con Fujitsu vuelvo a decir es que hay múltiples oportunidades por tanto no ponemos barreras ahí en cuanto a la posibilidad de incorporarse con nosotros discúlpame porque además estoy viendo en el chat un caso de un máster de seguridad me parece que es Ángel Darío pues no sé no sé por qué nos dan posibilidades de hacer pero vamos yo he encantado de que nos hagáis llegar al currículum porque en ciberseguridad y teniendo además cursos de FFNA y CiberOps y tal pues ahí tenemos tenemos hueco o sea que yo te animaría Ángel Darío Morón a que nos hagas llegar tu currículum y seguro que buscamos una oportunidad claro y además también es un precisamente este espacio ¿verdad? Sereza lo creamos para que salgan estos casos ¿no? para tener la posibilidad de poderos conectar y contactar y además más viniendo del programa Racing Digital también hay otro en el chat directo que lo tomamos de Ricardo y es precisamente hablábamos de talento y de personas junior pero en este caso tienen más de 15 años de experiencia en el sector tecnológico es un perfil senior pero con grandes capacidades de aprender que has dicho que esto es algo esencial ¿tiene interés un perfil similar en Fujitsu en este momento? También también nosotros no tenemos ninguna barrera en cuanto a edades lo que buscamos es talento buscamos gente que pueda aportar gente que tenga ganas de aportar pues yo no sé pero te puedo decir que hace menos de un año dos años hemos incorporado personas con más de 50 años no sé la edad que tiene esta persona pero no es limitante en absoluto es más el talento lo que puede aportar y que efectivamente como decía yo antes nosotros tenemos una serie de valores como es el trabajo en equipo como es la capacidad de aprender como es la agilidad etc y lo que buscamos es que la persona además de traer esa experiencia pues realmente tenga un buen encaje en el área pero todo lo que pueda traer de experiencia también nos vale tanto gente con experiencia como gente que no tenga experiencia y pueda crecer con nosotros desde cero perfecto gracias Ricardo por poner el dato no era necesario 42 eres un joven con experiencia muy jovencito por favor muy jovencito gracias por poner el dato mira hay un otra pregunta que que os bueno que recogíamos y es como se valora y fomenta la creatividad o las ideas innovadoras dentro del proyecto empresarial de Fujitsu porque es verdad que estamos constantemente diciendo las grandes organizaciones que queremos que las personas sean intraemprendedoras innovadoras creativas pero bueno esto llevado al terreno real ¿cómo lo valoráis vosotros? pues mira no solamente es que lo valoramos es que tenemos además un un proyecto que se llama Fujitsu Innova Fujitsu Innova es algo que salió en su momento de un programa de talento que teníamos en otro momento histórico nuestro y salió como grupo de trabajo el Fujitsu Innova entonces el Fujitsu Innova es un grupo que surge directamente de los propios empleados en donde lo que se pretende es que otros empleados puedan participar mostrando determinados proyectos que consideran que son interesantes para nosotros o para clientes ¿vale? de hecho es una especie de concurso de innovación en donde el primer premio pues tiene un premio económico también el segundo también tiene un premio económico y el tercero también y se analizan todas las aportaciones que hay a veces son proyectos de innovación de una persona que los ha diseñado una persona y a veces es un grupo el que trabaja en ese proyecto ¿no? una vez que el proyecto la idea se ha lanzado y se ha valorado y se ve que tiene una visibilidad se propone a ese grupo que lo ha lanzado generar un grupo de trabajo para ponerlo en valor ahora mismo tenemos en marcha cuatro proyectos innovadores que han surgido de la base y que son estos cuatro que te estoy hablando ahora mismo son para un cambio interno ¿no? por ejemplo para tener una mayor agilidad a nivel interno en procesos etcétera y tenemos varios pues que tienen que ver también con motivación etcétera ¿no? entonces hay cabida no lo siguiente lo cual es fantástico porque las personas que tengan la oportunidad de incorporarse a trabajar con vosotros además saben que van a poder seguir desarrollando toda esa área innovadora y creativa y seguir aportando y desarrollando todo esto preguntan también si dentro de Fujitsu se da formación para los menos experimentados si hay programas de formación y si te parece también Cherezade lo puedes unir un poco con lo que comentábamos antes porque hay algunas preguntas relacionadas con la propuesta de valor de Fujitsu y este cuidado del empleado que apuntabas antes entendemos que la formación forma parte de los beneficios que una persona y más los perfiles tecnológicos ¿no? que siempre dicen que es una de las cosas que más buscan puesto que se tienen que estar actualizando constantemente Pues a ver empiezo diciéndote que para los más juniors tenemos diferentes programas dentro de la compañía entonces depende cómo entren ¿no? con nosotros pues pueden entrar en un programa que nosotros hemos diseñado que es el programa Más Incasurú que está relacionado con la formación dual y entonces ahí es un programa que está muy diseñado para la gente de FP que sabes que hace el último año de formación lo hace en prácticas en una empresa y les acompañamos a lo largo de todo ese periodo con un programa muy específico con un mentorazgo que tienen a nivel de compañeros de Fujitsu que hacen de mentores y con recursos humanos que les hacemos como cuatro o cinco píldoras al año en tema de soft skills luego una vez que ya están incorporados en la compañía no solamente que están en la práctica de FP dual sino ya incorporados en la compañía tenemos varios programas también que son además de ámbito regional no solamente local por ejemplo el programa radar que es un programa en donde a través de una salsa especial de Fujitsu tienen una serie de ingredientes en esa salsa y tienen que ir evolucionando en función del conocimiento de esos ingredientes específicos de la salsa y van evolucionando en diferentes aspectos tanto desde el punto de vista de conocimiento de la compañía como de conocimiento de proyectos como de networking a nivel local y a nivel internacional tenemos programas que son 24x7 que están en online en donde hay diferentes paths formativos que se van desarrollando para que las diferentes personas en las diferentes áreas de negocio puedan seguir su propio path de formación y desarrollo con aspectos técnicos y no técnicos por ejemplo plataforma de plural site por ejemplo pues es una plataforma que para los técnicos tiene mucho valor porque les ayuda para las certificaciones pero luego tenemos otras plataformas que nos permiten en LinkedIn Learning que nos permiten píldoras formativas o hacer vídeos en fin hacer otro tipo de acciones luego para los que son muy 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 techies pues tenemos un tema pero esto ya es para la gente que ya tiene mucha experiencia que son los Fujitsu Distinguishing Engineers pues este es un programa en donde también se presentan presentan bueno pues algún proyecto que hayan desarrollado dentro de Fujitsu y entonces bueno se le reconoce como Fujitsu Distinguishing Engineer ahora mismo en España si no recuerdo mal tenemos como 6 personas definidas o identificadas ya como Fujitsu Distinguishing Engineer y así te podría seguir contando un montón de proyectos tanto para liderazgo como para por ejemplo tema de liderazgo femenino también tenemos diferentes acciones o diferentes programas para el Junior Talent en fin hay diferentes programas de formación por tanto no podrán quejarse de que no tenemos espacios generados para poder compartir y aprender y aquí también si me permitís hacer un inciso para la parte ya más específica del equipo que se incorpora a ciberseguridad y a trabajar con nosotros en el área pues también destacar que tenemos una amplia red de alianzas con partners estratégicos y a partir de ahí también vamos formando a nuestro equipo con cada uno de ellos en el producto en el servicio que se requiera con lo cual también hay formación específica según en el equipo en el que estés y en el proyecto en el que estés participando pues muchísimas gracias desde luego muchísimas oportunidades hay una pregunta pero la habéis contestado durante la presentación pero nos sirve para algunas que están saliendo en el chat y es tenéis sede en Mallorca hemos visto distintos puntos de España donde estáis bueno en este caso es concretamente una persona que dice que le queda una asignatura para sacarse el grado superior que además tiene una discapacidad y que le interesaría el proyecto y un poco los perfiles pero sobre todo esta pregunta es para vincularlo con las oportunidades que hay en Fuyusu del teletrabajo personas que viven en Mallorca que viven en otras poblaciones y por cuestiones pues a lo mejor no se desplazan a Madrid o a Málaga como decías o a las otras sedes ¿qué oportunidades hay tanto para los que viven en los sitios donde tenéis sedes y qué política estáis llevando como los que viven en otras poblaciones? Pues mira muy interesante la pregunta también porque nosotros tenemos un programa que se denomina Work Your Way que significa trabaja a tu manera ¿no? entonces es un programa que permite un teletrabajo flexible es verdad que hay un mínimo de presencialismo que sí que buscamos al año porque pensamos que es importante que la gente se conozca pero también es verdad que podemos tener personas que están trabajando en cualquier lugar de España incluso tenemos alguna que está en el extranjero ¿vale? lo único que tiene que estar asignado a una sede que podamos tener pues por ejemplo la persona de Mallorca estaría asignada a la sede de Barcelona porque todos los empleados tienen que estar ubicados en alguna sede pero podría seguir trabajando desde Palma de Mallorca de hecho nosotros lo que lo que buscamos cada vez más es poder expandir ¿no? y poder tener colaboradores a lo largo de toda España con este programa lo que lo que pretendemos pues es por una parte dar esa facilidad y esa flexibilidad ¿no? por parte de conciliación y para para cualquier tipo de persona incluso en caso de personas con discapacidad pues incluso pues a lo mejor su propio puesto de trabajo en casa lo tienen bien adaptado quiere decir que no tendrían problema o si tuviéramos que ayudarles también habría posibilidad de desayuda pero no habría ningún problema para incorporar personas en cualquier punto de España sí que es verdad que hago mención porque al final hay que asignarlo a un sitio y tenemos un compromiso también de un cierto contacto presencial al año entonces pues alguna reunión habrá que ir alguna sesión en conjunto hay que participar pero bueno el teletrabajo ha venido para quedarse y además nos ha demostrado que podemos hacer las cosas muy bien o sea que nada fantástico pues muchas gracias oportunidades internacionales si eres ha de preguntan en el chat en el directo oportunidades internacionales ahora mismo hay también un montón vuelvo a decir entrando en la página web pues se puede buscar el país si a alguien le interesa trabajar en otro país que no sea España pues puede buscar por país y puede ver las oportunidades que hay en otros países una vez dentro de Fujitsu España también es verdad que nosotros tenemos proyectos en donde a veces colaboramos diferentes países en un mismo proyecto que no sé si es a lo que se puede referir la pregunta también entonces sí que tenemos personas que trabajando en España comparten ese proyecto con personas de Francia de Alemania de Inglaterra de otros países e incluso pues a veces hay que ir a lo mejor una semanita a donde está el problema entre comillas o el servicio que haya que dar y bueno pues pues se puede trabajar también desde en proyectos internacionales sí yo yo en este punto por aportaros perdón visión práctica y voy muy rápido igual yo estoy en constante comunicación digamos con mis homólogos ¿no? en el resto de países de Europa trabajo muchísimo por ejemplo con gente de Reino Unido con Portugal intercambiamos opiniones sobre las oportunidades que tenemos y fijaros si queremos ser protagonistas también desde España en Europa que estamos potenciando nuestro SOC también porque ante la coyuntura que nos rodea ¿no? con todo el tema de pues Rusia y demás pues queremos convertir nuestro SOC pues en un referente para la prestación de servicios al resto de países en Europa ¿vale? con lo cual pues lo estamos potenciando y yo creo que vamos a tener muchísimas oportunidades también de seguir trabajando con internacionalmente ¿no? que bien pues enhorabuena también por lo que representa España dentro de Fujitsu que al final son oportunidades bueno pues si os parece yo creo que nos han quedado recogidas las principales preguntas que nos han lanzado si hubiera por supuesto como seguimos en el programa seguimos en Recinque Digital si si surgieran nuevas preguntas si os parece pues las podemos recoger y Serezade y Estefania nos la podemos hacer llegar no sé si Serezade quieres hacer algún apunte final de alguna cuestión que consideres que no haya quedado preguntado y quisieras comentar antes de finalizar pues mira realmente animarles a que nos hagan llegar su currículum a aquellas personas que estén interesadas que están finalizando o que les falte cualquier pequeña cosita para terminar pues que nos hagan llegar su currículum estamos en un proceso en el que estamos incorporando necesitamos personas personas con talento y es lo que vamos a valorar ¿vale? nos da igual el sitio nos da igual si tiene capacidad alguna capacidad diferente etcétera nos da igual al contrario nos gustaría poder incorporar personas con capacidades diferentes es un lugar fue dicho para trabajar yo creo que extraordinario con mucha flexibilidad con muchas oportunidades no solamente para trabajar dentro de un proyecto sino también para seguir creciendo y evolucionando con nosotros por tanto yo daros las gracias por esta oportunidad a vosotros también para dejarnos mostrar un poco lo que somos y lo que hacemos y animar a quien quiera pues hacernos llegar su información y nos pondremos en contacto pues de verdad que muchísimas gracias por supuesto a todos los que estáis conectados todos los que vais a estar de la formación además también comentar por supuesto que hagáis llegar esas currículums como comentaba Serezade por parte del programa lo que sí que también vamos a hacer es recoger en un talent book todas las candidaturas de todos los intereses que nos habéis dicho pero que duda cabe que si tenéis esa inquietud y ese interés ya de modo inmediato bueno pues se trata también de ir acelerando esas peticiones con lo cual sin más bueno pues finalizamos aquí este espacio de encuentro de Conectando Con la verdad que ha sido un placer tener esta conversación con Fujitsu con vosotros que habéis estado preguntando y muy activos en el chat sin más os comento que el siguiente Conectando Con hemos tenido una modificación no será el viernes 24 porque es festivo en media España tenemos ya San Juan y entonces lo hemos adelantado al martes 21 que os llegará un mail y se van conectando con Experis esperemos que también sea un espacio de encuentro y como decía Serezade os animamos muchísimo y Estefanía muchísimo a que sigáis con la formación para luego poderlo poner en práctica y aplicarlo en el trabajo o sea porque tenéis una gran oportunidad las profesiones tecnológicas ahora mismo en España son absolutamente necesarias y nos pueden permitir pues seguir avanzando en este desarrollo y en un empleo sostenible como decimos nosotros sostenibilidad con acento la S y retomo las palabras anteriormente comentadas por Serezade tecnología y persona la persona en el centro es una de las cosas que nosotros promovemos las personas somos las que somos capaces realmente de transformar la sociedad y de hacer las cosas mejores con lo cual os necesitamos a todos muchas gracias feliz viernes y seguimos gracias gracias hasta luego buen día